Cada codorniz hembra debe poner huevos. La excepción es si lo engorda para carne. Si la hembra no se pone, solo come en vano y ocupa espacio en la jaula. Esto es una pérdida directa de dinero. Incluso para la carne no tiene sentido mantener tales aves, ya que no obtienen mucha más carne, pero se vuelan más duras. Por ejemplo, si tiene 40 hembras en la jaula y 30 huevos al día, lo más probable es que unas 10 aves no pongan huevos. Es posible que una hembra joven no comience a poner huevos después de dos meses, o la vieja codorniz puede haber dejado de poner por su edad. Cualquiera que sea la razón debe ser rechazados. Y hoy contaré sobre el método para determinar qué hembra no pone huevos. El proceso en sí consta en dos etapas. Primero, examinamos el trasero de una codorniz. Los huevos la estiran y se nota claramente. Así se ve el trasero en una codorniz ponedora. Ancha y grande. Y así se ve el trasero de una hembra que no pone huevos. La es mucho más pequeña. Además, si toca suavemente el vientre del ave, un poco más arriba, puede sentir el huevo. Pero si el pájaro recientemente pone un huevo, no lo sentirá. Segundo, separamos a todas las aves sospechosas. Para hacer esto, puedo dividir la jaula con una partición hecha de malla de plástico. O uso una jaula separada, si es posible. Y dentro de uno o dos días, observamos si los huevos estarán en las bandejas de estas jaulas. Si no hay huevos, mandamos a todos a la cocina. Si hay huevos, de la manera descrita anteriormente, calculamos la panadora y la devolvemos a la jaula común. Las hembras, en promedio, comienzan a paner a partir del día 50. Y después de seis meses, la cantidad de sus huevos comienza a disminuir. Las aves pueden dejar de paner por varias razones, veo el video en la esquina arriba para más detalles. Pero si la mayoría de las cadernices se ponen, y solo algunas dejan de hacerlo, entonces es mejor rechizarlas. Este procedimiento se puede repetir una vez al mes, y en caso de sospecha. Espero que este video sea útil para usted. Pongan me gusta y suscríbase al canal. Gracias amigos, y hasta pronto.